Los ciudadanos de Cataluña no son ovejas, no son gente que está militarizada y que se dice aquí, allí. No, no es esto. La gente en Cataluña, sea independentista o no sea independentista, sea de extrema derecha o sea de extrema izquierda, del centro, de derechas o de izquierdas, tiene criterio. Se habla de la gente con un sentido que es desconocer absolutamente Cataluña y el movimiento independentista. Tumulto, turba, muchedumbre, masa, instrumento coactivo. Para mí es un derecho de manifestación. Demuestra esa determinación cívica, pacífica, reiterada y persistente de expresarse. Sabe que pasa que en Cataluña la palabra resignación no existe en un diccionario político. Ante la represión, no violencia. Manifestarse no es alzarse, protestarnos es un tumulto y por descontado opinarnos es un delito, que yo sepa. Defendamos la libertad, es en lo que creo. Defendemos la democracia, también pienso que así tiene que ser. Me parece perfecto. Yo solamente le pedía si reconocía ese tuit. Sí, 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 sí. Lo diría ahora.